Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estamos en otro programa más, un programa especial de Conectados, ¿vale? Especial de, bueno, especial de Navidad, yo creo que es fácil averiguarlo. Este no es en directo como los demás, ¿vale? Aquí no responderemos Super Chat, no es en directo, es un programa especial grabado. Pues ni más ni menos que por el motivo de que hemos hecho ya dos temporadas y creo que era necesario hacer un balance de las dos temporadas, hablar un poco a ver qué tal y sobre todo, pues bueno, pues hacer un programa navideño en el que aparecer nosotros, dar un toque a esta Navidad. Entonces, bueno, olvidad de lo que os decimos siempre, ¿vale? No es en directo, no podéis hacer preguntas, eso sí, dadle al like, todo lo que queráis, ¿vale? Y nada, hoy no tendremos un invitado especial con el que entrevistar ni nada, hoy será un programa de recordar. Entonces, nada, tenemos a los dos invitados de siempre y a otro especial que nos va a explicar unas cosillas. Entonces, a ver si se pueden ir agrandando, aunque, bueno, invitado, ¿te veis aquí al gilipollas este que no para de reírse? Que es que, bueno, por detrás de cámara, entre bambalinas, nos están intentando pasar algo de hidratación. Entonces, bueno, aquí estamos. Aquí tenéis al personaje. ¿Qué pasa? Ahí tenéis al personaje. Soy el duende de Navidad. Ahí tenéis al conde Drácula. Y bueno, aquí tenemos a Sergio Molina, que lo habéis visto también colaborar en otros programas. Entonces, bueno, cuña publicitaria y ahora os explicamos todo. Estabas ahí encima, ¿qué botas, cabrón? Es que se estaba moviendo hasta el suelo, tío. Es que está muy serio, explicándolo como, sí, bueno, estamos aquí en el programa y estás con una puta corona y una capa, tronco. O sea… Coño, pero porque era para darle un toque, era para darle un toque. No, bueno, estamos aquí, conflicto en Oriente Medio, estás con una puta corona y luego ya hay arena para rematar. Y hace… Que menos mal que no tiene gas porque ha hecho burbuja y no tiene gas en la bebida. Y todo el que ha hecho así, hace… Tío, pero ¿cómo coño? ¿Dónde están las sentadillas que suele hacer, tío? Tío, pero ¿qué mierda haces? Ha sido PG, ¿eh? Tito ahí… No, porque no se ve, no se ve, no se ve, no se ve con una puta corona y una capa, tronco. Bueno, pues venga, comencemos con el programa, primero comenzamos con Sergio, ¿vale? Ni más ni menos que para que nos expliques un poco la temporada que viene, que arranca un programa en el que será el mío análogo de ese programa, será el presentador. Entonces, bueno, para que nos expliques un poco de qué va, por qué va, con quién va… Bueno, un poco de todo. Vale, a partir de nada, es decir, ya dentro de nada, igual cuando estás viendo esto seguramente ya haya habido un programa, ¿vale? Vamos a hablar sobre, bueno, se va a llamar primero el programa, se va a llamar Más que Hierros, ¿vale? Y lo vamos a hacer Joseca y yo, ¿vale? Coach Joseca, igual lo conoces, igual no lo sé, pero bueno, ya el caso es que nos verá a los dos y hablaremos sobre la parte de entrenamiento, la parte de nutrición, suplementación… Hablaremos más de esos temas quizá, más de a pie del gimnasio a día de hoy, mientras que estará este programa que será diferente, este de culturismo, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que te vayas con la idea que va a ser diferente, que va a ser sobre entrenamiento y que no va a tener que ver una cosa con la otra. De hecho, el nombre ya es diferente, se va a llamar Más que Hierros y más que nada queremos transmitir eso, la parte de esa parte de entrenamiento, pero que incluso va un poco más allá de lo que es el propio entrenamiento. Los resultados que tú vayas a conseguir, dudas, a lo mejor frenos que vayas teniendo, cualquier cosa, pues seguramente ese programa te va a dar muchas soluciones. No tanto a nivel técnico ni a nivel, sino mucho más practicidad y bueno, espero que te guste y nos quedas por ahí. Bueno, yo creo que entonces, resumiendo por lo que he entendido, el nuestro es un poco más para el público pureta, ¿no?, de antaño. Un poco más de Memories y el tuyo quizás más para la gente que empieza, gente de principiantes, conocimientos más básicos. Claro, al final la idea es que juntemos, o por lo menos desde mi punto de vista, creo que se han generado como dos bandas entre culturismo, culturismo ahora no natural, al final creo que todo es lo mismo, además tú lo dijiste en el programa hace poco. Culturismo es culturismo y queremos al final unificar esa parte. Este programa va a estar y es la hostia y a mí me flipa porque soy yo también de los primeros que lo sigue y sé que mucha gente de vosotros lo va a seguir, pero también está el otro programa para a lo mejor la gente que quiera más esa parte de a lo mejor de a pie, de entrenamiento y cosas así más prácticas que le pueda servir. Sí, además quiero dejar claro una cosa, aunque estemos así un poco de payasos y demás, para los cuatro, hablo el nombre de los cuatro, para nosotros culturismo es culturismo, no tiene más siglas, no tiene más especificaciones, no tiene rivalidad entre ellos, no tiene nada. Para nosotros culturismo es culturismo, queremos dejar esto claro porque parece que siempre se hacen como dos bandos, aquí nosotros no tenemos bando, de hecho tú opinas igual que nosotros, culturismo, lo único que enfocándolo quizás a un público y quizás luego a otro, pero va a ser culturismo. Siempre, ¿vale? Bueno, pues algo más que decir del programa. Ya está, ahora disfrutar mucho y bueno, ahora escucharé los grandes momentos de todos los programas y de todo, bueno, esto ya lo introduces toda hora después y ya está. Así que disfrutad con estos cracks y nada, yo me quedaré por aquí de espectador. Vale, pues volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Empezamos ya con el programa. Ya habéis visto, Paco Bautista, os recordamos que la temporada que viene va a estar con nosotros como colaborador. Es sorpresa, todavía no os diremos qué hará, qué es lo que no hará. Es sorpresa para vosotros, es sorpresa para nosotros, es sorpresa para todo el mundo. Así que, pero bueno, con nosotros estará compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. Así que esperamos que os guste, que para nosotros va a ser un honor estar al lado de semejante persona. Entonces, bueno, pues volvemos al especial Navidad. Hoy somos solo nosotros tres, los habituales, los de siempre. Hoy no vamos a entrevistar a nadie, no va a haber tensiones de ningún tipo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 no quería adelantar. Hoy va a ser un remember, ¿vale? Va a ser un remember en el que queremos... Siempre preguntamos a gente, siempre entrevistamos a gente y hoy es un poco una autoentrevista de qué nos parece a nosotros el programa, de cómo lo vemos, por qué lo hacemos, por qué tal, por qué cual. Entonces, yo os quería preguntar a vosotros dos, esto no se ha hablado fuera, se está hablando aquí por primera vez. Primero, si os parece que el programa quizás era necesario, porque yo creo que hasta este programa los culturistas nunca han salido a decir lo que opinan o lo que no, y encima culturistas de dos épocas, ¿vale? Porque no hay que olvidar que al final viene tanto gente joven como gente mayor. Pero si creéis que era necesario y si creéis que debe seguir siendo con el enfoque que le estamos dando o quizás aquí, o sea, no es ya lo que nos digan que hagamos, sino lo que vosotros creéis que deberíamos hacer. Sí, va bien encaminado. Yo creo que sí, yo creo que sí porque yo lo veo muy completo en general. O sea, se tocan todos los temas, siempre para quien le guste más, menos, pero yo creo que sí, que los temas dentro del culturismo, tanto a nivel político como a nivel de conocimiento, a nivel personal, moral, experiencia de cada atleta, no se deja de aprender, no dejamos de reír, algunos de enfadarse, yo creo que lo tiene todo, yo creo que lo tiene todo. ¿Y tú crees que la dinámica, acuérdate, tú estás desde el principio, tú no, pero tú sí estás desde el principio, al principio empezó siendo una cosa el programa, luego se fue modificando más a un programa de tertulia, de entrevista, esto ni más ni menos fue así, porque vosotros empezasteis a demandar lo que más gustaba en las entrevistas, entonces, pues bueno, al final ocupó prácticamente el 100% del contenido. ¿Qué te parece el entrevistar a alguien que cada uno dé su punto de opinión, o sea, su punto de vista, y sobre todo que traigamos a gente que cada una tiene una opinión, o sea, que muchas veces es contradictorio, ¿eso te parece que puede liar al personal o mejor? A ver, la forma de entender de cada persona es totalmente diferente, ¿no? La forma de, tanto en gustos como en todo, ¿no? Pero yo estoy seguro que en cada uno de los programas que hemos tenido, cualquier persona del público siempre ha aprendido, y a mí así me la han transmitido en la calle, con todos, ¿eh? Con todos. Algunos, algunos invitados, o bien nuestros comentarios, no les han gustado nada, pero siempre alguien ha aprendido algo y ha descubierto algo nuevo. Yo creo que al final la palabra es que el programa es positivo, de alguna forma, es positivo. A veces te lleva muchos puntos positivos y otras veces te lleva menos puntos positivos, pero siempre se aprende algo, incluido yo. Nosotros. Porque hemos tenido invitados, joder, que yo he aprendido. Entonces recordamos Abadel, por ejemplo, ¿no? Abadel, efectivamente, totalmente, incluso motivacional, es decir, seguramente alguien al día siguiente ha ido motivado porque ha oído las experiencias de nosotros, bueno, y así, ya te digo, a mí me lo han transmitido así. Sí. Y yo creo que es así. Yo esta parte la quería recalcar porque a veces, claro, tú has subido vídeos para más músculos, yo, el doctor Hernández, tal, y muchas veces hemos dado puntos de vista de las cosas que eran opuestos entre nosotros mismos. Tenemos que entender que cada uno vive el deporte como él lo ha vivido, como él lo ha experimentado, como él lo ha probado, entonces tenemos opiniones distintas. Y yo creo que es bueno que generemos opiniones distintas. ¿Y tú qué, Sergio? Tú no viniste desde el principio, tú fuiste el primer invitado. Exacto. El primer invitado, ojo, se quedó como, te quedaste como fijo porque el público lo quiso, caíste bien. Sí, la voy a ir. Entraste sin gracia, ¿eh? Estaba, de hecho, solo hay que verte como así. Yo debo decir, yo debo decir que este es mi aspecto habitual, es decir, yo me desarrollo así en mi día a día. Él suele ir así por la vida, de hecho, doy fe. Cuando me disfraces en los restos del programa. Doy fe de ello. Entonces, nada, responde tú ahora, ¿qué te parece el programa? Bueno, tú ya has manifestado tu opinión de esto varias veces, ¿no? De que era necesario y demás. ¿Le darías otro enfoque, quizás? No, yo creo que precisamente lo que tiene el programa es que se reinventa en cada edición, ¿no? Porque nos adaptamos un poco al invitado que viene, nos adaptamos a los temas que van surgiendo a lo largo de esa semana, que además hay veces que incluso estamos desbordados. Y yo creo que el programa, sí que ya lo he dicho muchas veces, que era súper necesario, ¿por qué? Y creo que, de hecho, no es que sea... Era tan necesario que incluso nuestro programa está siendo comidilla en otros canales. Referencia. Era referencia, efectivamente, que eran más mediáticos y que eran más antiguos, por así decirlo. Pero bueno, no más que el canal de Mamúsculo, sino que eran anteriores al programa. Y sinceramente, es que la comunidad necesitaba de culturistas hablando de cosas de culturistas, no de gente que no era culturista hablando de lo que hacían los culturistas. Vale, te voy a... A ver, Sergio y yo, en realidad, siempre nos estamos pinchando el uno al otro. ¿Crees que ha habido gente que le ha sentado mal este programa? Sí. Sobre todo, quizás algunos youtubers, quizás gente en general. Sí, 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 yo estoy muy convencido que, a ver, nuestra presencia... Yo al principio recuerdo que se lo dije, no sé, creo que a aquellos youtubers se lo dije, que nuestra presencia iba a mover un poco el chiringuito de algunos. Y lo iba moviendo y solo hay que ver cuando hacemos un programa el martes, ahora lo hacemos los martes, que al día siguiente siempre hay alguna reacción en las redes de alguien que le ha sentado mal algo que hemos dicho, de alguien que nos intenta contradecir o alguien que intenta parecer como más listo que nosotros. Que bueno, o sea, evidentemente sí, claro, que no ha sentado nada bien a mucha gente, pero bueno, aquí nosotros no decimos que estemos en posesión de la verdad. Nuestra verdad. Nosotros explicamos nuestra verdad, lo que pasa es que hay gente que nuestra verdad no les cuadra. Ese es el problema. Incluso yo diría, aquí una pregunta para los dos, ¿creéis que gente del propio sector, de los nuestros, nuestros compañeros de escenarios o bien tuyos o tuyos, bueno, tuyos y míos más o menos han sido los mismos, pero de distintas dos generaciones, que incluso gente de los nuestros, por así decirlo, es decir, amigos, competidores, ¿les ha sentado mal ciertas cosas que hemos dicho aquí? Sí, sí, yo igual que se lo comentan, yo estoy totalmente convencido. De hecho yo lo sé por comentarios que he visto. Es más, es más, mira, me atrevo a decir que no hay un programa, no hay ni un solo programa que no haya sentado mal algo o se haya desmontado un chiringuito. Sí, había muchos chiringuitos desmontados. Además, YouTube era una plataforma que estaba muy explotada, pero sí que es verdad que los culturistas estaban... Bueno, yo sí que hacía vídeos de antes, pero eran... los culturistas en general quizás no tenían esa voz que tienen ahora con el programa. Hombre, es que independientemente del programa, en el que estamos nosotros presentes, como figuras fijas, se ha dado voz a mucha gente. Sí. Hemos acercado a mucha gente que, joder, es que ha venido Gustavo Varel, es que ha hablado Paco Bautista, que ahora viene al programa, es que ha venido Jimmy Atienza, es que ha venido Laura Rocuda, es que se ha dado voz a muchísima gente. Evidentemente, cuando da voz a cierta gente, a otros sientes, van a sentir que se la estás quitando a ellos. Y es un poco lo que pasa, que hay gente que evidentemente se sienten molestos, o que no les gusta, o que simplemente no les cae muy bien. Sí que quiero decir una cosa, Robert, que sí que es cierto, porque a ver, nosotros nos elegimos un poco en voz como de los culturistas y tal, pero también es cierto que en contra de los culturistas hay que decir que muchos siguen ahí enroscados en el culturismo de caverna, y como que todo lo que sale en YouTube lo quieren desvirtuar, o sea, lo de YouTuber es como algo peyorativo, y yo no lo veo así. YouTube es inofensivo, depende del contenido que tú le quieras dar, nosotros creo que damos un buen contenido, además sin aburrir al personal. También hay que decir que, si bien estamos acercando mucho a los jóvenes, yo creo que era el principal objetivo del programa, también es cierto que los culturistas hay que están ahí un poco, todo el día RKR, con el YouTube, con la gente que está en el YouTube. Entonces, hay que tomar las cosas, pues eso, yo entiendo que hay gente que le moleste. Sí, además yo creo que la sociedad, bueno, yo creo todo, sabemos que la sociedad ha cambiado mucho, además el COVID lo aceleró todo, todo empezó a ser online, todo empezó a ser tal, y quizás ha habido gente que no hemos adaptado más a ese cambio, porque nos hemos visto obligados, nos hemos adaptado a ese cambio, pero hay gente que a ese cambio le cuesta mucho, hay gente que todavía le sigue costando mucho que hablemos de ciertos temas públicos, cierta tal, pero bueno, el culturismo es el que nos guste o no nos guste. Vale, ahora os quería preguntar, hemos tenido invitados de todo tipo, hemos tratado de traer gente joven, gente más mayor, gente de todo tipo, empiezo por ti Raúl, el invitado que más te haya gustado de todos y el por qué. Pues, mira, estaría entre dos, ¿vale? Estaría entre dos, pero yo creo que un programa que sobre todo yo disfruté bastante, todos participen... Un momento, el de Badel no vale. Joder. Porque si no, ya sabemos que los tres, y vamos a decir que ese es el que más nos gustó, que os invito a verle, a los que no lo hayáis visto, un programa de la hostia, cuña publicitaria, pero otro, aparte del de Badel. Pues me ha roto todos los esquemas. Ya, ya, por eso, por eso te lo digo. Pues bueno, tengo la segunda opción, que también, bueno, disfruté por segunda vez, porque ya me hizo una entrevista, y la verdad, que lo disfruté muchísimo, fue, para mí marcó un antes y un después, un hito en mí, ¿no? Y fue, bueno, este último que tuvimos de Hugo Van Damme, a mí me encantó, me encantó ir a este hombre con su manera de expresar, incluso con su historia, o sea, a mí, a mí sí me motivó, a mí me encantó, la verdad. Sí, la verdad es que el de Hugo, y os lo iba a haber prohibido también, pero bueno, no quería dejar tanto corte. ¿Y el tuyo? No, 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 no.